6 beneficios del brócoli para tu salud El brócoli es un vegetal con nutrientes que benefician la salud. Te compartimos los principales 6 beneficios del brócoli para que no dejes de consumirlo. A pesar de ser uno de los vegetal más odiados por los niños, los beneficios del brócoli son tantos que es fundamental incluirlo en la dieta. Para cambiar un poco ese pensamiento negativo acerca de dicho alimento, vale la pena conocer todas las bondades que nos proporciona esta crucífera. Beneficio número 1. Sirve para prevenir el cáncer. Uno de los beneficios del brócoli más sobresalientes es la acción anticancerígena. Este beneficio se lo debemos a la presencia de componentes como el potasio, el zinc y las vitaminas A, C y E. Por lo tanto, incluir al brócoli en la dieta incrementa las probabilidades de impedir la aparición de cáncer. Entre los tipos de cáncer que nos ayuda a prevenir el brócoli encontramos útero, próstata, riñón, colon, hígado, mama. La recomendación para obtener los mayores beneficios de este alimento señala la idoneidad de consumirlo crudo. Si bien para algunos no es tan agradable de esta forma, es mucho más efectivo en el sentido de prevenir la reacción cancerígena de las células. Beneficio número 2. Excelente antioxidante. El brócoli es reconocido como uno de los mejores antioxidantes naturales. Por lo tanto, su consumo regular se encarga de favorecer el combate de los radicales libres. De tal manera, este alimento ayuda al mantenimiento de los órganos y evita su deterioro prematuro. Siendo un poco más claros, con respecto a la propiedad antioxidante, la tarea del brócoli se centra en la síntesis de oxígeno en el organismo. Esta se produce gracias a la luteína, la vitamina y el beta-caroteno. Beneficio número 3. Fortalece el sistema cardiovascular. Cuando un alimento contribuye de buena manera en la salud del corazón y los grupos arteriales más importantes del organismo, es importante incluirlo con regularidad en nuestra dieta. La fibra es uno de los componentes relevantes en cuanto al fortalecimiento del sistema cardiovascular y el brócoli nos aporta grandes cantidades al momento de ingerirse preparado al vapor. Por ejemplo, este ayuda a combatir las placas formadas en las paredes internas de las arterias. Por otra parte, las propiedades del brócoli se encargan, también, de limpiar todo tipo de rastro perteneciente al colesterol malo, LDL. Beneficio número 4. Protege la visión. Además de los beneficios del brócoli ya comentados, este también aporta grandes beneficios en cuanto al mantenimiento de la visión. Nutrientes como la vitamina A, el beta-caroteno y la suaxantina, son los encargados de contribuir a la vista. Sus principales funciones son La prevención de cataratas. La protección de rayos ultravioleta U. Además evita la degeneración muscular. Beneficio número 5. Ideal para mujeres embarazadas. Cuando una mujer está embarazada debe cuidar su alimentación de forma estricta. Si bien la dieta es relevante para cada persona, esta situación es un poco delicada. Tener bajo responsabilidad una vida gestándose dentro de sí misma hace de la mujer embarazada un individuo más responsable en cuanto a diversos factores, entre los que destaca la alimentación. En ese orden de ideas, el brócoli desempeña un papel fundamental y debe ser la base de dieta de una mujer en dicho estado. Además de ser una gran fuente de antioxidantes, aporta otros nutrientes beneficiosos para el feto, vitaminas, ácido fólico, minerales, calcio, fósforo, proteínas. Beneficio número 6. Previene el estreñimiento. Uno de los peores padecimientos existentes es el estreñimiento, no cabe duda. Los dolores, la inflamación y la incapacidad de expulsar residuos tóxicos del organismo es algo no deseado. Este aparece en el momento menos pensado y afecta a todo el organismo ya que, al no eliminar los desechos, puede provocar problemas digestivos. Con respecto a este problema, el consumo de brócoli resulta muy útil. Gracias a su aporte de fibra combate la inflamación y ayuda a evacuar con facilidad. Ahora que conoces los grandes beneficios del brócoli, no hay excusas para que no lo incluyas en tu dieta y en la de tus hijos. Recuerda que estos beneficios se potencian cuando se combinan con otros vegetales y con un estilo de vida saludable.